ok miren a dólar franco suizo el dólar contra franco suizo esta línea interna la acaba de romper así que estamos viendo aquí acaba de romper miren cómo rompió esta línea interna ok pero miren el momento hay como venía bajando y el momento en subiendo así que tenemos divergence que ya no se enlana tenemos uno a dos mes pv points que rompió la línea de tendencia y miren cómo rompió el pv point vino hoy es lo que hablo de la importancia de los pivots niveles yo lo llamo niveles invisibles mágicos que muchos no utilizan más cuando los en conjunto como vino rebotó y nos dio un propio cerco así que fuerte señal obviamente los stops tienen que estar abajo desde abajo tenemos bastantes pips de potenciales en la libra suizo y así que cómo funciona aquí estamos hablando esta sería la primera meta y de ahí buscaría long term target que podría ser como 900 pips de profit así que ojalá que ganen y comparten este vídeo suscriban a mi canal si les gusta y ojalá que les sirva de ganancia este vídeo éxitos y no